Ya está el tronco de la ciudad. Buenos días, los saludo contándoles que en el municipio de San Carlos se reúnen más de 250 productores piscícolas en lo que tiene que ver con el proyecto de regalías en piscicultura. Para ampliarnos esta información nos encontramos con el director operativo de la Secretaría de Agricultura, Mauricio Molina. Amplíenos un poco más esta información acerca de lo que tiene que ver con este proyecto. Muy buenos días, Richard. La idea es que hoy hay un encuentro de todos los productores piscícolas donde estamos socializando el proyecto de regalías que se ha hecho en el Oriente Antioqueño. En él tenemos localizados varios municipios de productores de los municipios de La Unión, de Guarne, de San Rafael, de San Carlos, de Cocorná, que están aquí dándose cuenta de todo lo que se le ha elaborado. Por ejemplo, en el municipio de San Carlos hemos invertido en este sector tan importante más de 2.500 millones de pesos. ¿Eso representado en qué? Representado en el fortalecimiento de la estación piscícola, la cual va a ser el motor de desarrollo de la piscicultura en el Oriente Antioqueño. ¿Por qué? Porque él es el que va a abastecer de tilapia y cachama en un futuro a toda esta región importante, que es la zona de embalses y la zona de bosques para la producción piscícola. Además de esto, se va a tener una sala de beneficio de pescado especializada para el cumplimiento de las normas sanitarias, las cuales le van a permitir a los productores entrar a mercados, no solamente local, sino regional y a nivel departamental. Y por qué no, en algún día se puede pensar a nivel exterior exportaciones. Entonces, todo esto conlleva también el mejoramiento de sus unidades productivas, porque si mejoramos las unidades productivas, hacemos un fortalecimiento asociativo, mejoramos sus condiciones de agroindustria, de producción y la comercialización, yo creo que vamos a generar un gran desarrollo piscícola para el Oriente Antioqueño. Y tenemos las condiciones, sabemos que San Carlos es de los municipios con mejores fuentes hídricas que tiene el Departamento de Antioquia. Estas son las buenas noticias que tenemos para ustedes a esta hora en Teleantioquia Noticias. Al doctor Mauricio, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos contándoles que esta inversión no solo se hace en el Oriente Antioqueño, sino que también se hace en los cuatro puntos cardinales del departamento. Para Teleantioquia Noticias informó Richard Parra, conectado desde el municipio de San Carlos. Continúen ustedes con más información. Muy buenos días. Gracias.